Yo quiero ser tu adorador y adorarte Señor Con todo mi corazón quiero adorarte Señor Hoy quiero cantarte, mi vida entera entregarte Y entregarte por siempre mi vida, mi ser y mi corazón Hoy en adoración, levanta tus manos hoy Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Hoy en adoración, ábrele tu corazón Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Hoy en adoración, levanta tus manos hoy Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Hoy en adoración, ábrele tu corazón Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Adóralo, no tengas pena de hacerlo Pues que el tiempo ya llegó Ser parte del batallón Y adóralo, no tengas miedo de hacerlo Pues tu tiempo ya llegó Ser parte del batallón Ábrele tu corazón, pues no te quita nada y te da todo Tu vida gris le pondrá color Y harán tu proyecto de amor Y harán tu proyecto de amor Hoy en adoración, levanta tus manos hoy Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Hoy en adoración, ábrele tu corazón Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Nuestra iglesia necesita una generación de adoradores En espíritu y verdad Llegó el ministro Millonario, es el proyecto de amor Vamos anímate, que falta mucho por recorrer Que es tiempo de mejorar Y a Cristo nuestro corazón dar Y apresúrate, donde vayas hoy a quedar Hoy en adoración, levanta tus manos hoy Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Hoy en adoración, ábrele tu corazón Y dale gloria a Dios, gloria a mi Salvador Llegó el ministro Yo no pienso rendirme, tengo planeado seguirte Mas no me importa morirme Sin mi intención es servirte Y caminar de tu mano, ya no vivir nada en vano Lo que hiciste en mi vida, contárselo a mis hermanos Yo quiero amarte, yo quiero adorarte Yo quiero servirte, siempre estar contigo Tú eres el motivo por el que respiro Solo en tu presencia yo me siento vivo Yo quiero amarte, yo quiero adorarte Yo quiero servirte, siempre estar contigo Tú eres el motivo por el cual respiro Solo en tu presencia yo me siento vivo Dame de tu corazón, toma mi corazón Tu inspiración y motivo de mi canción Te doy mi adoración, bendita bendición Me diste salvación sin importar mi condición Yo quiero amarte, yo quiero adorarte Yo quiero servirte, siempre estar contigo Tú eres el motivo por el que respiro Solo en tu presencia yo me siento vivo Y yo quiero amarte, yo quiero adorarte Yo quiero servirte y siempre estar contigo Tú eres el motivo por el que respiro Solo en tu presencia yo me siento vivo Y es una bendición compartir con nuestro amigo del alma Fernando el ministro Tío Mario Yo quiero ser el motivo por el que respiro Yo quiero ser tu adorador Yo quiero ser tu adorador Y adorarte, señor Con todo mi corazón Quiero adorarte, señor Yo quiero ser tu adorador 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 Gracias.